Y Texico somos una empresa de servicios mexicana, de software, cuyo mercado es principalmente Estados Unidos. Justamente esa porción de la ecuación en la que todo el tiempo están buscando cosas nuevas, cosas más divertidas realmente, cosas más complejas. No les voy a mostrar ese video. Estamos ubicados, nuestros delivery centers están ubicados en Guadalajara, Aguascalientes. Tenemos headquarters en Austin, Texas, en Estados Unidos. Y les repito, nuestro principal enfoque es servir a un mercado estadounidense. Este modelo, probablemente ya es muy conocido por ahora, es Near Shoring. Nos enfocamos en la ingenuidad mexicana, obviamente, y todas las ventajas que tenemos sobre los recursos tecnológicos en otros países, incluyendo el uso horario, para vender servicios a este cliente bastante importante, este vecino. Como empresa de servicios no nos enfocamos en desarrollar un solo producto con una sola tecnología, mucho menos con la demanda actual que es el microservicios, nube, realmente no te puedes casar con lenguajes, ni librerías, ni frameworks. Entonces, lo que realmente nos enfocamos es en entrenar a nuestro talento, y en asegurarnos de que estén haciendo lo que les gusta, lo que les apasiona, que es lo que nos apasiona a nosotros. Si no, pues, no tiene mucho caso, no hay amor en las aplicaciones, si no pasa eso. Como verán, tenemos una gama enorme de tecnologías y de librerías, de lenguajes, y con eso hemos ganado varios premios. Pero, tecnologías y lenguajes, muchas empresas de servicios buscan enfocarse en un tan llamado sensible standards. O sea, vamos a enfocarnos en Java, en .NET, y ese es nuestro servicio. Poco a poco, el mercado y la demanda ha cambiado bastante como para no poderte casar con eso, más que para negocios de nicho. Entonces, lo que buscamos, de nuevo, es poder resolver problemas, sin importar en qué están resueltos. Manteniendo, obviamente, guidelines importantes de código, estándares, pero lo que nos importa en sí es resolver problemas con calidad, con eficiencia. Algunos de nuestros clientes incluyen empresas de sistemas de información geográfica, importantes en Estados Unidos, de gobierno, empresas de seguros. Tenemos, siempre comparto este porque es uno de los que más me fascinan a mí, tenemos muchos proyectos con drones e inteligencia. Como verán, soy bastante ñoño, por eso me gustan esas clases de cosas. Pero también tenemos muchos proyectos en markets enfocados a consumers, a consumidores. McDonald's, Groupon, Money & LifeSize. Nuestro modelo de negocio, de nuevo, se enfoca mucho en servir ese cliente norteamericano, pero enfocándonos mucho en que los equipos locales se desarrollen. No nos sirve de nada vender nuestro talento si el talento no se siente a gusto. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es que esas personas sean los dueños de lo que están entregando, sean los dueños de todo el proceso, con todo el apoyo de la empresa, obviamente. Por lo tanto, lo que hacemos es enfocarnos en los equipos. Lo que reciben nuestros clientes son equipos preparados, entrenados, para resolver todas las necesidades que buscan resolver en ese momento. Y pasando de nuevo al talento, de lo que he estado hablando todo ese tiempo. En sí, para nosotros talento, en muchos lugares escucho la palabra recurso, que a mí me da una comezón extraña en el cuello cuando escucho esa palabra, pero entiendo la necesidad de nombrarla de esa manera. Nuestro talento son personas, son personas muy creativas, son personas que buscan aprender, que les apasiona aprender, sobre todo. Y a final de cuentas buscamos que también tengan ese deseo de hacer que las otras personas aprendan. Por lo tanto, en nuestro ciclo de vida normalmente entramos como juniors y somos juniors por siempre, pero siempre podemos ayudar a otros juniors que están entrando a esta carrera, a volverse buenos y a sentirse con las oportunidades de enseñarles a otros juniors. Nos enfocamos mucho en entrenamiento, mucho en capacitación. Y buscamos que esta capacitación sea muy enfocada, de nuevo, a las pasiones y a las necesidades de los individuos como tal. Porque eso nos permite entonces decirles a nuestros clientes foráneos, tenemos todo esto y lo podemos hacer bien. Y sobre todo lo podemos hacer muy felices. Tenemos una cultura bastante interesante en ITXICO. Les cuento el primer día en el que yo entré, en mi onboarding. Hubo una guerra de pistolas de Nerf en la oficina en la que me ubicaron. Y más tarde esa semana tuvimos una pequeña convivencia con sustancias no totalmente, no puedo decir que no contenían alcohol, pero parte de las mecánicas que usa ITXICO para mantener felices al talento, aparte del training, son ciertas mecánicas culturales que pueden encontrar en empresas como Google o Facebook. Que no son nada más un protocolo a seguir, realmente nos enfocamos a ver qué les gusta a las personas, qué nos gusta a los ITXicanos como nos gusta amarnos. Personalmente no me gusta bailar, pero hay muchas clases de salsa, por si a alguien aquí le gusta la salsa. A nadie, genial. ¿Uno? Muy bien. Hay docenas de ustedes. Muy bien. Súper bien. Buscamos que haya actividades, actividades que les gusten a las personas. Entre ellas, aquí no supimos cómo reflejarlo directamente, pero intentamos hacer jacatones y algunas cosas que también ataquen un poco el intelecto y el ego ingenieral que tenemos como desarrolladores de software. ¿Qué hacemos normalmente? Buscamos de nuevo que exista un balance en la vida de nuestras personas, de las personas que componen nuestra compañía, nuestra empresa. Es el work-life balance, balance de vida y trabajo. También buscamos que la parte espiritual, no solamente, no religiosa, sino espiritual, se llene con eventos y campañas de responsabilidad social. Ayudamos a varias instituciones e iniciativas privadas y non-profit también. Como empresa vamos, a veces plantamos árboles, a veces ayudamos a personas en refugios. Y al principio no estaba totalmente vendido a la idea, pero es bastante llenador el hacer esa clase de cosas, en caso de que no lo hayan hecho. Otra cosilla, buscamos obviamente que todos tengan, si no la oportunidad y la capacidad, si no la necesidad, la capacidad y la oportunidad de ser líderes en la empresa, buscamos que las mismas personas que forman actualmente la empresa sean los líderes siguientes. Por ese mismo ciclo en el que los juniors, los trainees, los nuevos que entran, eventualmente se convierten en los que entrenan, a los nuevos que entran, eventualmente se convierten en los nuevos que entran. Reforzamos demasiado esa idea, tal vez demasiado, demasiado esa idea. Y al final tenemos, hay que celebrar los triunfos. Mucho en ITEXICO se enfoca de nuevo en hacer buen trabajo, divertirse, y aparte ver los frutos de tu trabajo. Tenemos un montón de actividades y apoyos a todos los tipos de grupos, nos enfocamos mucho en el talento femenino. Buscamos muchísimo que exista más talento femenino, porque definitivamente necesitamos eso en todos los sectores del mundo, y en tecnología definitivamente. Aquí hay algunas de nuestras actividades, cuando apoyamos en uno de los refugios para niños. Qué buenas memorias, debo decir. En fin, nuestro apoyo a la comunidad. Buscamos estar activos en la comunidad. De nuevo, porque si te quedas en un nicho, en tu rincón, no creces tanto como deberías. Entonces, apoyamos varias causas de comunidades, locales de desarrollo, de comunidades locales de entrenamiento. Somos partners con Laboratoria, que es una institución que apoya a mujeres justamente a desarrollarse en tecnologías. Ya podía buscar trabajos en este ámbito, en esta carrera tan hermosa que elegimos. Estamos involucrados. Estamos en el programa de pupilo. Desgraciadamente es una oportunidad que yo perdí. No fui parte de ella, pero fue un apoyo a personas con bajos recursos o personas en situaciones de riesgo, jóvenes en situaciones de riesgo, en el que se les ubicó un mentor, un mentor de nuestra empresa y de varias empresas diferentes, para poder guiarlos en situación laboral, en situación de vida. Creo que los resultados fueron bastante buenos. Todos podemos ubicar definitivamente algún amigo o algún conocido en el que eso le vendría bien, un mentor o un tutor. Todos están formalmente invitados, por cierto. El Texico Main es un programa en el que damos talks. Mañana vamos a dar una. Pronto les daremos la dirección. Y buscamos en sí que nuestras personas, nuestros individuos, de nuevo las personas que fueron a la empresa, comparten el conocimiento que han ganado, las cosas divertidas que han aprendido en esta empresa. Una de las cosas que yo noté al entrar aquí, cambié un poco mi paradigma, es que los clientes norteamericanos curiosamente buscan las tecnologías del bleeding edge, buscan lo más nuevo, las cosas por las que no te contratarían en otros lados. Y esos talks son padres porque puedes compartir justamente las cosas que son nuevas, que van a ser tal vez el next big hit el próximo año o en unos tres meses, con toda la comunidad de javascripteros o de llaveros o de puntoneteros, de DBAs, de DevOps. Está bastante interesante. Tenemos un partnership específico con la Universidad de Guadalajara. Ahorita les voy a hablar de nuestros programas de trainees, pero damos cursos en la universidad, en algunos casos, sobre todo traemos personas a que vivan el día a día en este contexto de nuevas tecnologías, de retos diferentes. Programa de internship. Nos gusta mucho el talento joven también, todo tipo de talento. El talento joven no es un rango de edad, obviamente. El talento joven es justamente ese deseo de aprender, de descubrir cosas y sentirte sorprendido con las nuevas cosillas que salen. En este caso sí es talento muy joven. Son personas que están a punto de egresar de la universidad, las traemos a la empresa y les mostramos el mundo. Recuerdo curiosamente que yo fui parte de un internado aquí en Vancouver, justamente, en el que hacían eso y me encantó. Me dio una perspectiva diferente del mundo laboral cuando iba en prepa. Y he notado que muchas de las personas que metemos al curso de internship cambian al final de su internship. Cambian totalmente de no tener una perspectiva de qué es lo que van a hacer, a intereses diferentes. No todos van a programar, no a todos les gustó el desarrollo de software, pero ven miles de posibilidades que eventualmente aplicaran en su vida. En fin, esos somos nosotros. Somos ITEXICO. También tenemos algunos centros, más que nada de Sales y Operations en Cancún, en Silicon Valley, en Chicago, aunque no está en el mapa. Y repito, nuestros principales centros de delivery están en Guadalajara y Aguascalientes. Yo personalmente soy de aquí, de Distrito Federal, he decidido de México ahora. Y la única razón por la que me cambié fue el tráfico, pero me quedé por ITEXICO. Es genial. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No sé si hay preguntas y respuestas.